El presidente ruso Vladimir Putin, junto con el presidente de la FIFA, Jan Infantino, recibieron sus identificaciones de fan en Sochi, de cara a la próxima Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. El ministro ruso de Telecomunicaciones y Comunicaciones Masivas, Nikolai Nikiforov, les ayudó a imprimir sus comprobantes, mismos que luego fueron cambiados por identificaciones de fan en el centro de Sochi. La Copa del Mundo se llevará a cabo en 11 ciudades rusas, del 14 de junio al 15 de julio. En total, 32 equipos participarán en la Copa Mundial FIFA 2018. Con información de la oficina en Moscú, Rusia, Noticias Xinhua.